Y mire usted en el marco del Día del Maestro, la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y la libertad a los presos políticos fueron la consigna a lo largo del día. La presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, libertad a los presos políticos de la policía comunitaria, son las demandas en Guerrero durante el Día del Maestro. La marcha fue encabezada por los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes apoyados por el Consejo Popular de Tixla y otras agrupaciones integradas a la Asamblea Nacional Popular reiteraron su exigencia de que sean canceladas las elecciones el próximo 7 de junio. Miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias exigieron la liberación de sus nueve compañeros a quienes consideran presos políticos, entre ellos Nestora Salgado y Gonzalo Molina presos en penales federales. En esta movilización estuvo ausente la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero, quienes se trasladaron a la Ciudad de México para una movilización nacional. En el trayecto, algunos manifestantes retiraron propaganda política de candidatos y realizaron diversas pintas en edificios públicos y oficinas de partidos políticos. En esta movilización reiteraron que no se va a permitir la realización del proceso electoral en todo el estado de Guerrero. ¡Suscríbete al canal!